Yo, original kinder star Este tema va dedicado a una nueva lagra que está azotando a nuestra sociedad estos días Señores, estoy hablando del manspreading El despotarre Cientos de hombres en sus asientos ofreciéndose en el transporte público Señoras escandalizadas por las inverosímiles posturas que adoptan estos incívicos Piernas estiradas abiertas en ángulos que desafían todas las leyes de la física y la gravedad Mujeres horrorizadas apartando su mirada No te espatuarres, estas piernas bien cerradas y No te espatuarres, mi espacio no invades, no No te espatuarres, estas piernas bien cerradas y No te espatuarres, mi espacio no invades, no Guerra Al que el espanzurre recurre, eso es lo que ocurre al ir en el metro al curre Tu rodilla con la mía concurre, el trayecto transcurre Dormidos obvian y algunos escurre, Carmena discurre Un nuevo plan contra quien esto incurre Ofensivo machista, eso me aburre Un hurra para que la huevada y el churro espanchurre Menos comodidad y de mi torre No se me enrique, no me sea torre, no se me amo torre Quiero torre, mi bola que cierre y la pierna hacia el patio ahora Represión, más presión, entre cojón y cojón Expansión, en sillón, que no es tuyo, tú el vagón Tomelón, comprensión, comprensión, con perdón Tu comodidad me incomoda, te digo esta canción No te espatuarres, estas piernas bien cerradas y No te espatuarres, mi espacio no invades, no No te espatuarres, estas piernas bien cerradas y No te espatuarres, mi espacio no invades, no Llega el fin, espacio sin, stop my spreading Descojón y no peleguen, yo al molestín, te abanico y un cojín Juntan las piernas, fue el muñeco de fútbol Y aquí no hay barna en la entrepierna, bici, sin sillín No te pases de la raya, no te pases ni trocín Fuera de manda, levando el banderín Voy a hacer de mi asiento un fortín Así nuestros enjalaos, como violín Antes damos la revuella, ahora la vuelta al canceín Remanchingao, con el abogao, que abogao Pues que tengo aquí colgao y acomodao Con la pierna rolao, toma como y bollicao La rodilla te he incao, este jode escorazao Con el mabel sacmovao, abuela embarazada o liseao Pues ya cuenta no me dao, es mi sitio tú de pie Epa, eso lo he pagado, eso si no me colao Revisores me la comen, que pague el estado No te espatuarres, estas piernas bien cerradas y No te espatuarres, se despacio no invadadlo No te espatuarres, estas piernas bien cerradas y No te espatuarres, se despacio no invadadlo No te espatuarres, no No te espaceres, no No te espaceres, no No te espaceres, no